Para mi gran hermano, la Internacional Rayleigh, un saludo súper especial, saludos para mis grandes hermanos, la gente de la campaña, nos acompaña el famoso Juanito, gracias, para mi hermano Juanito, para el amor de su vida y su baby, ya es papá. Para los gemelos Brenna, la misma mamada ya nos está acompañando, hoy nos acompaña el famoso rey de sexo, mi hermano Iván, toda la sexomanía, siempre de corazón contigo Master Boy, para el famoso Momo, para el famoso Idaiz, el Pokémon 18, contigo Master Boy. Vamos a iniciar a bailar con uno de los temas, Iskla Huaca, los reyes de la vacancia, Carnalitos Fantasma, Chicas Slings, famoso Loquillo, Las Consentidas, Anita y Verde, ya nos acompaña. Ya viene un tema para mis grandes hermanos, ya nos están acompañando siempre de corazón contigo, sonido Master Boy, el impacto Upa Upa, no podía faltar en esa noche, ya nos está acompañando. Vamos a empezar a bailar, un tema bonito para que toda la banda abra la rueda, un tema para los pequeños de Esmadre, iniciamos y que todos ustedes se diviertan, esto es Sonido Master Boy. ¡Vámonos a hablar! Es así como iniciamos con el primer tema de la noche, algo de la música exclusiva para mi gente de Toluquita la Bella. ¡Vamos a bailar Master Boy! Unido Master Boy. Aquí iniciamos, esta noche las aves negras, vamos a bailar, escucha, que suelen Master Boy. Unido Master Boy. Ritmo con sabor, que dice, disco compacto, volumen uno. Ritmo con sabor, que dice, disco compacto, volumen uno. Esa noche Master Boy. Mi hermano, mi hermano, el famoso Guasón. Ya nos acompaña, esa noche es amor Mónica, para el pequeño, siempre contigo, para el rey del sexo, el famoso Iván. Sexomanía, como siempre contigo, esa noche los pequeños lankis, pequeños solitarios, fuentes verdes, andes negras, niños pobres, píter coles, pequeños lankis. Luis Delitos Bonsai, extraños cadenitos cóndor, que dice, llegaron las chicas mañosas, pequeña Lili, siempre más servón. Con los cotizados Cris. Es un gusto, un placer. Oye Alfredo Vélez, siempre volverte a ver. Me quedo Juanito, niños de la 12 a caballi. Contigo. Más servón. Más servón. Aquí iniciamos. Vamos a bailar. La que me apaga la computadora. Más servón. No podía faltar. Más servón. Bueno. Esa noche los niños Cris. Para el famoso Scamper. Solidarios de corazón. Apoyando un gusto de admiración. Organización. Pequeños Disney. Todos los morros detonativos. Aquelitos rebeldes. Siempre más servón. Escucha. Todos los guantes verdes. Agua dulce, agua salada. Pequeños Susan. Anunciando su llegada. El famoso Ángel Guasón, Jair. Contigo. Vamos a bailar. Escucha. Esa noche para toda la bandota. Ojos rojos. Hermosa pequeña Isa. Esa noche. ¿Qué culpa tiene la rosa? De ser tan hermosa. ¿Qué culpa tengo yo? De tenerla ya más hermosa. Y maravillosa. Esa noche para Viviana. Con mucho amor. El famosísimo. El internacional. El mani. Diabólicos de sabor. Vamos a ir. Escucha. Alfredo Mellor. En acción. Oye, que sabor. Para Pequeños Monkeys. La organización. La organización Dantes Verdes. Es que la huaca Pequeños Monkeys. Chicos Orquídea. Llegaron Canalitos Fantasma. Esa noche el famoso Oscar. Cuarto el rey del sexo. Sexomanía. El famoso Iván, mi hermano. Esa noche mi hermano Fer. Neños Magia 86. Tropa Alcohólica. Esa noche simplemente. Pulquera. Tropa Pulquera. Pequeños Yusos. Pequeños Cachorros. Pequeños Laikers. Diseños Luis. No, no, no. Siempre más hermosa. Todos los carnalitos Fantasma. Esa noche hermanitos. Loinitos. 312 Dani. Contigo. Santa María del Monte. Todo Pequeños Laikis. Siempre más hermosa. Bueno, no es esa noche. Quiero saludar a mi grande hermano. El famosísimo One Piece. Un salón súper especial en este programa. Nada más y nada menos por parte de Sonido Master Boy. Master Boy.